En esta ocasión te voy a mostrar cómo funciona Clockify, que es una herramienta para llevar un registro y te muestra informes en la gestión del tiempo. Tiene muchas funcionalidades, pero yo te voy a mostrar lo principal como para que puedas hacerte útil en esas tareas que más tiempo te llevan como para poder identificarlas y optimizar el uso del tiempo. Primero vas a tener que ingresar en el link que te pasó en el mail para instalarte la aplicación en tu teléfono o bien hacerlo online en tu ordenador. En cuanto te registres te va a llegar un mail para que puedas validar tu cuenta y entonces entras en ese enlace que te va a llegar por mail en el teléfono si querés instalar la aplicación en el teléfono o lo haces desde tu computadora si querés trabajar desde allí. De todas maneras una vez instalado y de alguna manera ya tenés dada de alta tu cuenta vas a poder usarla indistintamente en cualquiera de los dos lugares. Lo primero es crear un nuevo proyecto. Vos vas a tener una planilla en blanco en la que vas a tener que generar toda la estructura para que después puedas ponerle su contenido. Lo primero que te sugiero que hagas es ir a la parte izquierda donde dice proyectos, crear nuevo proyecto. Acá le pones por ejemplo tareas de mantenimiento de patio. Esto lo podés identificar como mejor te parezca con el uso también. Vas optimizando y viendo qué es lo que necesitas como datos y lo podés ir ajustando. Entonces aquí en el nuevo proyecto le pones de qué se trata la tarea o el conjunto de tareas que querés de alguna manera registrar para ver cuánto tiempo te llevas. Después de que vos crees la cantidad de proyectos es decir conjunto de tareas que vos identifiques que haces día a día. Lo que me interesa es que ahora veas. Acá vos tenés que elegir en qué estás dedicando tu tiempo. Haces clic y te van a aparecer todos los proyectos o conjuntos de tareas. En este caso vos elegís cuál por ejemplo tiempo de mejora proyecto que es esto es algo totalmente propio y particular mío. Entonces así vos vas a ir registrando, comenzando y dándole fin desde aquí o desde un botón desde la aplicación que en realidad sinceramente y de acuerdo a mi experiencia desde el teléfono me ha resultado mucho más sencillo que hacerlo desde la PC porque aparte lo podés tener al lado tuyo, ir, venir, te hace un acceso directo que no tenés que desbloquear el teléfono sino que podés darle pausa y reiniciarlo directamente desde tu pantalla de inicio. Entonces a mí me resultó muchísimo más fácil. No obstante te quería mostrar esto para que vos veas indistintamente cómo podés utilizarlo en uno u otro dispositivo. Aquí le podés dar entonces comienzo y pausa a cada una de las tareas y te va a ir registrando el tiempo que vos le dedicas a cada cosa. Algo que en mi experiencia aprendí es que cuando registrás el tiempo y ya por la molestia de tener que parar el reloj e irte a a la otra tarea buscar la tarea y darle inicio es como que te obliga a o te va determinando a ocuparte de una tarea terminarla y después seguir con la otra y eso desde el punto de vista de la productividad es muy bueno porque te permite enfocarte en una cosa y una vez terminada esa tarea te vas a la siguiente. Ya te voy a pasar también en el mail algunos tips con respecto a cómo aprovechar mejor el tiempo enfocándose en una cosa a la vez que de hecho hay un libro muy bueno que habla sobre eso y la parte que más me gusta a mí que es la de ver los informes. Acá podés verlo en detalle de acuerdo a diferentes parámetros y en este caso de acuerdo a las tareas que vos tengas y el tiempo empleada en cada una de las tareas tenés acá el porcentaje la cantidad total de tiempo diferenciado por colores en el centro te va poniendo la cantidad total de tiempo de acuerdo al parámetro que elegiste en este caso está puesto de forma diaria en una fecha en particular y entonces puedo ver por tipo de tarea el porcentaje de tiempo que me llevó y esto es lo que te permite ver qué es lo que tenés que ajustar en términos de delegación sistematización tercerización y de qué te podés ocupar vos de forma personal de acuerdo a la disponibilidad de tiempo real que tenés como para poder gestionarlo de forma óptima y lo principal que me permitió concluir es que de acuerdo a la experiencia y los recursos con los que uno cuenta es necesario identificar el valor del tiempo propio y cuánto podría valer tercerizar o sistematizar esa tarea de la que yo me estoy ocupando a qué me refiero con esto si lo que vos sabés hacer es irreemplazable dedícate a eso espero que te haya servido esta información que te quede dando vueltas en la cabeza si es que todavía no podés implementarlo por falta de tiempo valga la contradicción a veces realmente es mucho más productivo constructivo dedicar un tiempito a frenar parar la pelota y ver el panorama de forma general para poder tomar cartas en el asunto y optimizar la situación en vistas a obtener mayores ganancias trabajando menos espero que te haya servido y si te parece que puede ser lo útil a alguien más compartíselo voy a estar feliz de saber que puedo contribuir en el trabajo diario de otras personas y y y y y y